No sé si recordarán que este nivel que está en pantalla tardé total dos días en hacerlo, pero y si les digo que saqué algo que tardé solo un día y tres horas, ¿me creerían? Porque eso es justo lo que pasó. Les presento a Yaut 2. Yaut 2 Yaut 2 Yaut 2 Primero que todo quiero recalcar tres pequeñas cosas. La primera es que ya el nivel, en lo que ustedes están viendo el video, ya el nivel estará subido. La segunda es el por qué saqué otro nivel cuando dije que no volvería a crear niveles. Y lo hice simplemente porque este nivel lo debía. Se los debía a ustedes. Y claro, obviamente, si recuerdan yo en el video que borré todos mis niveles, borré un Byaut 2. Y se preguntarán, ¿pero no es que lo borraste? Sí, sí lo borré. Nada más que el Byaut 2 lo hice desde cero. Y al principio no la tenía planeada sacar. Solo cuando estaba aburrido y me puse a crear un rato. Y eso fue, y me dio mis intenciones y al final quedó como Byaut 2, el nuevo. Y punto número 3 es que hoy martes 6 de octubre cumplí los 16 años en total. O sea, hoy mi cumpleaños. Aplaudan por favor, no quiero aplaudir solo. Y bueno, creo que eso era todo lo que tenía que decir. Y bueno, creo que eso era todo lo que tenía que decir.